Muy buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema sin antes anunciarles que este mes el valor es responsabilidad. Así es que alumnos, no se olviden hacer su carátula. Por otro lado, pues antes de iniciar, espero que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Como hemos venido desarrollando, ustedes van a transcribir a su cuaderno, luego hacer las actividades y presentármelas por el intermedio del whatsapp. Chicos, muy bien. ¿Qué vemos acá? A un inca y los territorios de Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. ¿No es cierto? Y con unos colores que está señalando el Tahuantinsuyo. ¿No es cierto? Muy bien. Este Tahuantinsuyo, pues, o mejor dicho, este gran imperio, ya, abarcó los territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y el norte de Argentina. ¿Ya? Entonces, desde el Ecuador, pues, San Juan de Pasto, ya, acá, Colombia, y el sur llegó hasta el río Maulé. ¿Ya, chicos? Entonces, alumnos, vamos a hablar de la expansión política y sociedad y económica de los incas en el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Como tema tenemos características de expansión política y sociedad. ¿Ya? Bien. Dice, los incas habrían llegado, ya, llegaron a Cusco, ya, desde la meseta del Collao que queda en Bolivia, ya, porque en ese tiempo había grandes sociedades que invandían territorios. Y entonces, ellos salieron de, del Collao, me refiero a Bolivia, y se asentaron en el Cusco. Pues, hay otros mitos o leyendas que nos explican cómo fue el desarrollo del imperio incaico, a través de los hermanos Sayar y a través de Mancocapa y Mama Ogyo. ¿No es cierto? Entonces, estos incas sufrieron, ¿no? Eh, oleadas humanas de Tucumán y Coquimbo. Es así que ellos llegaron al Cusco en el año 1200 después de Cristo. Ya, asentándose en esta región llamada Cusco. Durante el gobierno de Pachacute y su hijo Tupac Inca Yupanqui llegaron a controlar más de la tercera parte del continente sudamericano. Ustedes han visto el mapa anteriormente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, esa fue la expansión de ese territorio. Cuando ellos llegaron al Cusco, pues, entonces, ellos empezaron también a invadir a otras culturas que estaban habitadas en ese lugar. Ya, como por ejemplo, los chancas. Muy bien, fue que Pachacute tuvo la victoria sobre los chancas en la batalla de Yaguar Pampa en el año 1438 después de Cristo. ¿Verdad, chicos? Entonces, así fue que estos señores incas empezaron a expandir su territorio. Ahora, ¿cómo lo hicieron? A través de dos funciones. Una iban conquistando pacíficamente y otras iban conquistando, haciéndoles las guerras. Por ejemplo, pacíficamente, que el Inca, pues, les daba comida, territorios para que ellos trabajen. Y entonces, así la gente se iban agregando a este gran imperio que iba creciendo. Otros que no querían unirse, entonces, ahí le hacían la guerra y los invadía y les quitaba sus terrenos. ¿Ya? Muy bien. Organización política de los incas. ¿Cómo fue su organización? ¿No es cierto? En el primer escalón, pues, está el Inca, que era la máxima autoridad del imperio Incaico. ¿Sí? O del imperio del Tahuantinsuyo. Pero esta organización política dice que fue absolutista. Solamente una persona tenía el poder. Teocrático, que creían en dioses. ¿Ya? Y militar. ¿Por qué? Porque tenía un gran ejército que ellos iban conquistando territorios. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos, ya, una jerarquía de este imperio del Tahuantinsuyo en lo político. El Inca le decía que era la máxima autoridad del imperio considerando una divinidad. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Luego le seguía el Lauqui, que era el hijo del Inca. ¿Ya? Y si este señor, el Inca, dejaba de existir, entonces de inmediato él subía al trono. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos el consejo imperial, que era donde se tomaban las decisiones más importantes para el imperio, conformado por cuatro apos, o sea, personas, ya, jefes de un suyo o región suyo, quiere decir, grupo de personas, grupo de familia. ¿Ya? El Apunchic, gobernador de una provincia, representaba al Inca en los pueblos. ¿Bien? Entonces, ¿qué era el Apunchic? Hoy día nosotros vemos en cada provincia un mandatario. O en cada distrito hay un mandatario. ¿Cierto? Muy bien. Tenemos el distrito de San Juan de Lurigancho, un mandatario. Vamos a Lima, tenemos un mandatario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿quiénes estamos hablando? Del alcalde. ¿No es cierto? Entonces, en ese tiempo le llamaban Apunchic. ¿Por qué? Porque era gobernador de una provincia. Él comandaba solamente una provincia. ¿Ya? ¿Cómo estaba dividido el Tahuantinsuyo? En cuatro suyos. Entonces, este señor Apunchic estaba gobernando un suyo. ¿Ya? El Tukirikui, el que todo lo ve. ¿Sí? Funcionario de entera confianza del Inca. Hacía que la palabra del Inca y las leyes se cumplieran. Cuando él iba a una provincia, pues, tenía que ver cómo estaba funcionando esa provincia. Si había recursos económicos, si trabajaban las personas o no trabajaban, etcétera de cosas. Él veía todo eso. Por eso dice el que todo lo ve. ¿No es cierto? Y por último tenemos el Kuraka. Autoridad que se encargaba de la administración directa de un Aiyu. De una familia. ¿Ya chicos? Muy bien. Esa es la organización política. Estaba jerarquizada. ¿Ya? La organización social. Pues, bueno. Sociedad Inca fue clasista, aristocrática y hereditaria. ¿Ya? ¿Cómo se dividía? A través de la nobleza de sangre, nobleza de privilegio y el pueblo. Muy bien. Aquí estamos viendo la nobleza de sangre que estaba el Inca, la Coya, el Auqui, la Minca, la Ñuste y Piui. Muy bien. Coya, esposa oficial del Inca, el Auqui, príncipe heredero, soltero. Minca, príncipe casado. Ñusta, princesa, soltera. Y Piui, esposa secundaria del Inca. ¿Cuántas esposas tenía el Inca? Más de 20 esposas tenía el Inca, pero siempre había una legítima. ¿Ya? Y si tenía un hijo, él era el heredero principal. ¿Ya? La nobleza de privilegio, privilegio, ¿no es cierto? Que aquellas personas que tienen el don de estar dentro de la nobleza del Inca. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a Benediza Provincial o Curacal, integrada por los gobernantes, sometidos por el Inca y de manera pacífica. ¿Sí? Ya les decía que habían territorios que no le pertenecían al Inca. Y el Inca iba y les ofrecía, pues, terrenos, comida, todo. Y ellos ingresaban al gran imperio del Inca. Entonces, ellos, esas personas, pues, era una nobleza de privilegio. Recompensada. Aquella persona, pues, que hacía algo por el Inca, ¿no? Y entonces, en recompensa, este señor lo integraba a esa nobleza de privilegio. ¿Ya? En el pueblo, pues, el pueblo ya, clase obrera, ¿no? Muy bien. El ayu, la familia, era la sociedad básica andina, pacarina se llama, unidas por vínculos de parentesco o reciprocidad. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué está pasando hoy en día? La pandemia. ¿Qué estamos haciendo entre peruanos? Nos estamos apoyando, ¿no es cierto? Si un peruano necesita, por la que está viviendo en los cerros, que no tienen luz, agua, desagüe, nada. Entonces, se le está brindando la ayuda necesaria, ¿no es cierto? Muy bien. Jatún runas. Hombres comunes dedicados a las labores agrícolas, ¿no? Estas personas, pues, eran agricultores exclusivamente para poder así obtener los grandes productos y para que se beneficiaran todas estas personas acá. La nobleza de sangre, la nobleza de privilegio. Yactar runas. Hombres de la ciudad, ¿sí? Eran pocas personas que habitaban las ciudades. Más se dedicaban a la labor de la agricultura. Mitima es grupo de hombres trasladados de un lugar a otro. Luego tenemos los llanaconas, ¿no? Que eran privilegios de los nobles. Los piñas eran los hombres sometidos. ¿Ya? Hombres que no querían que... Este... Integrar al imperio, entonces, eran sometidos o esclavizados. ¿Ya chicos? Muy bien. Seguimos entonces. Aquí vemos, ¿no? El agricultor, ¿no? Desde el más alto, ¿no? El guerrero. Y así se ven, están las clases. Ya joven. La economía de Inca. Ustedes saben que los Incas, ¿dónde se instalaron? En el Cusco. ¿El Cusco es la costa? No. ¿La selva? No. ¿La sierra? Sí. Muy bien. ¿Qué vemos en la sierra? ¿Cómo es su territorio? Zarros. Muy bien. Estos señores, pues, hicieron los sistemas hidráulicos, ¿no? Estos señores, pues, empezaron a cultivar en los cerros. ¿Ya? Ahí vamos a ir explicando. Los Incas aprovecharon la organización de las sociedades respecto al trabajo y al uso de la tierra. ¿Bien? La reciprocidad. Mutuo intercambio de bienes y servicios. ¿Ya? Por ejemplo, si hoy quiero hacer mi casa, entonces toda la población le digo, voy a hacer mi casa, todos vienen a ayudarme. Ahora, a la otra persona le toca hacer su casa, entonces ahora a mí me toca ir a ayudar. Todos vamos a ayudar. La otra de igual manera, todos vamos a ayudar, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo, pues, lo que necesitaban ellos eran puentes para poderse trasladar de un cerro a otro, ¿no es cierto? O hacer los caminos, ¿no es cierto? Entonces, todas las personas de la comunidad iban y hacían ese puente. Ahora, el otro pueblo necesitaba otro puente, todas las personas de ese pueblo iban hacia el otro cerro de ese pueblito y hacían el puente. Y hacían también el camino que necesitaban de igual manera, ¿cierto? Muy bien. La redistribución. ¿Qué quiere decir la redistribución? Si había gran terreno, ¿no? Entonces lo distribuía entre el inca, ¿ya? La clase privilegiada y el pueblo. ¿Ya chicos? Muy bien. La reciprocidad, pues, se daba de dos maneras. Asimétrica y simétrica. Asimétrica, la riqueza era según la jerarquía. Por ejemplo, ¿no? Ahora en estos días. Nosotros, ¿qué hacemos? Pagamos, ¿no es cierto? Pagamos la autovalúa, el impuesto. Luego, ¿qué más viene? El alcalde. Luego, el alcalde de acá de San Juan de Durigancho informa al alcalde de Lima. ¿No es cierto? Y el alcalde de Lima informa al presidente. ¿No? Entonces, ¿dónde está la cabeza de este pueblo o de esta nación? En Lima, que es el presidente. ¿No es cierto? Luego el alcalde y luego el alcalde de Porriciales. Entonces, así hay una jerarquía. ¿Quién recibía más? El presidente, ¿no? Muy bien. Simétrica. El intercambio era semejante a lo dado. ¿Qué quiere decir? Que si yo te doy un pan, tú mañana me das un pan también. ¿No es cierto? Muy bien. A ver, tierras del ayu. ¿Cuáles eran las tierras del ayu? Eran tierras de la comunidad. El Estado entregaba una parcela a cada individuo. O topo se le llamaba. Se aseguraba de que cada ayu se produzca para los depósitos comunales. O sea, todo lo que ellos producían era para el depósito comunal de todas las personas. Por ejemplo, en el tiempo de sequía, no hay agua, no hay producción. Entonces, ese producto que estaba guardado en los depósitos, entonces salía y les brindaba a ese lugar o a esa comunidad que no tenía. Tierras del Curaca eran conocidas como tierras comunales. Tierras del Sol destinadas al mantenimiento del culto solar. O sea, más o menos que hacían como la ofrenda para el dios Sol, porque era su dios. Tierras del Inca eran las tierras estatales y su producción era almacenada en las colcas. ¿No es cierto? ¿Para quién? Para el Inca nada más. El Inca y su nobleza. ¿Ya chicos? Muy bien. Acá vemos cómo ellos hicieron a través de los andenes. Y ellos pues hacían cochas de agua para que cuando no había lluvias o no había agua, entonces estas cochas se abrían y regaban las tierras para seguir produciendo. ¿Ya? ¿Bien? Aquí pues todo lo que ellos producían iban a las grandes colcas. ¿Ya? Donde depositaban los productos que ellos cosechaban. ¿Ya? Aquí vamos a ver sobre la reciprocidad. ¿No? Todos se apoyan entre todos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver el trabajo de ellos. Se apoyaban entre ellos. ¿Ya? Y aquí su producción como el maíz, la papa, el pacay, el frijol, el payardo, los ajíes, la yuca, un zapallo. Y un montón de especies que ellos cosechaban para poder alimentarse. ¿Por qué? Porque era todo un gran imperio. ¿Cierto? La religión incaica. Pues bueno, estos señores pues eran politeístas, panteístas, creían en las plantas, en la naturaleza. ¿Sí? Y diolatra, el diolatra y clasistas. Dentro de su convivisión se dividen en tres planos. Los dioses de arriba, los dioses del centro y los dioses debajo de la tierra. Pero ellos tenían otro nombre. El Hananpacha, el Kaypacha y el Uncupacha. ¿Ya? Muy bien. A sus dioses pues los veneraban a través de la música también. ¿Ya? Acá estamos viendo. Hananpacha, los dioses del cielo, sol, la luna, la nube, la lluvia, las estrellas. Entonces, Kaypacha, lo que estaban acá. Como por ejemplo, Huiracocha, el dios Huiracocha. Y Uncupacha, dios de debajo de la tierra. O sea, los muertos. ¿Ya? Los dioses del Incanato, pues aquí vemos el Apocón, Tiqui, Huiracocha. ¿Ya? Ordenador del mundo. Y el Inti, que era el sol. Esos eran sus dioses principales. Los dioses secundarios, pues tenemos al dios Pachacamac. El dios Laquilla, que es la luna. El Coyo, dios de las estrellas. El Iapa, dios del rayo. La Pachamama, dios de la tierra. Los chascas, Venus. ¿Ya? El Coichi, el arcoiris. Y la Mamacocha, madre de las aguas. ¿Ve? Muy bien. Entonces, estos señores creían en muchos dioses. Por eso eran politeístas. También creían en la naturaleza, como les estaba diciendo. ¿Ya? La educación Inca. Dice que fue clasista. ¿Ya? Por clases sociales. Muy bien. Y se dividía en hijos de los nobles e hijos de los pueblos. Muy bien. Entonces, los hijos de los nobles iban a los Yachayhuasi. Casa del Saber. Ahí les enseñaba todo lo que el Inca quería que aprendiera. Administrar el territorio del Tahuantinsuyo. ¿Sí? Aquí vemos los quipos. El quipu camayo que le enseñaba a estos hijos de los incas. ¿Sí? Y los hijos del pueblo, pues solamente ellos se dedicaban. A la agricultura, a la ganadería o la pesquería o también la minería. ¿No es cierto? Muy bien. En cambio, los hijos de la nobleza, pues a ellos los educaban para que puedan administrar nuestro territorio. O también administrar o para llevar las cuentas, ¿sí? De lo que había en el Tahuantinsuyo. La Yachayhuasi, pues la casa de las escogidas, eran para mujeres, ¿ya? Ahí se les enseñaban a tejer, ¿ya? Y también a hacer unas grandes esposas para el Inca. ¿Sí, chicos? Muy bien. Manifestaciones culturales de los incas. A ver, tenemos arquitectura. Pues bueno, como ellos habitaron en la sierra. ¿Qué materiales utilizaban? ¿El adobe? No. ¿Qué utilizaban? La piedra, ¿no es cierto? Muy bien. Fueron grandes constructores de templos y palacios a base de piedra. Ejemplo, tenemos el Machu Picchu, Vilcabamba, Cochabamba, Sacsayhuaman, Vizcabaman, Cochiquiranos, Juanupanca, etcétera, etcétera, que ellos empezaron a desarrollar a través de la arquitectura, ¿ya? Muy bien. Acá vemos. Ahora, si nosotros damos vuelta a Machu Picchu, estamos viendo una cara del Inca. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Su cerámica, pues, era de barro, ¿ya? De arcilla. Y ellos lo decoraban con diferentes tipos de colores. Por ejemplo, tenemos el Aríbalo y el Quero, que lo hicieron de madera. ¿Ya? Muy bien. También trabajaron el oro, la plata, el cobre. ¿Ya? Pero, ¿quiénes más utilizaban estos materiales del oro? El Inca. Como, por ejemplo, tenía pecheras, brazaletes, ¿no? Collares. Todo eso tenía el Inca. Textilería. Era parte importante de los intercambios de reciprocidad y redistribución. Utilizados como ofrendas y regalos. Utilizaban la lana de camélidos. ¿Ya? Si era para el Inca este tejido, pues, ellos utilizaban los más preciados. Como, por ejemplo, la lana de la alpaca. ¿Ya? Entonces, ese tejido era para el Inca. Y otros tejidos así, más comunes, eran para el pueblo. ¿Ya? La vasca era hecha para las mujeres del ayo. Y los kumis eran tejidos finos que eran elaborados por las aguas para el Inca. La música fue pentafónica porque utilizaron cinco tipos de notas musicales. El Aiji, canción de Victoria Guerrera. El Ayararachin, canción funeraria. Y el Araui, canción religiosa. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos, pues, el cututo, que ellos utilizaban, el huancar, la zampoña, el calabacín, la tinja, la quena y así muchos instrumentos más. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Dice que la tinja y el huancar lo hacían con cuero, mejor dicho, con la barriga. Ya, nuestra barriga, de que ellos conquistaban a otros pueblos, lo mataban y le sacaban todo este pellejo de la barriga y hacían aguanca. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Las danzas, pues, destacaban la casgua, danza de alegría, cachampa, danza guerrera, atamarca, funeraria, inti, danza del sol, etc. Por ejemplo, tenemos el Inca, el Incanato, ¿no? Tenemos, pues, su música, como ellos hacían, adoraban a los dioses. Y, por ejemplo, la fiesta más grande, que es el Inti Rai, ¿no, jóvenes? Ah, y ellos utilizaban, pues, la música para todo, hasta para irse a trabajar. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Muy bien. El calendario incaico, pues, es caracterizado por un conjunto de festividades vinculadas a los periodos agrícolas. Tenemos el Kapak Raimi, diciembre, y el Inti Raimi, junio. La leyenda. Los cuatro vértices del Inti Huatana, tallado en un mole de piedra en la cúspide de Machu Picchu, señalan los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Este es. ¿Ya? El Inti Huatana. Muy bien, jóvenes. Espero que les haya gustado. Ustedes van a tener que desarrollar la página 22 y 23 del libro de actividades e ilustrar el tema. Muy bien. Cuídense, jóvenes. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Sí.